Nuestro colegio es un centro católico de identidad educativa cristiana que sigue la misión, visión y los valores educativos de San Giovanni Antonio Farina, bajo el lema educar con amor y para la vida. En nuestro compromiso por la excelencia educativa abarcamos todas las etapas, desde educación infantil hasta la educación secundaria obligatoria. El equipo docente en todas las etapas trabaja para ofrecer una buena convivencia basada en el respeto a la diversidad y la integración, desde la cercanía, la escucha empática y el acompañamiento individualizado. Ofrecemos una educación a través de metodologías activas y nuevas tecnologías en el aula, con la intención de desarrollar en nuestros alumnos un aprendizaje activo, actual y basado en la experiencia. Abrazamos un enfoque integral del aprendizaje, donde el método ABN en matemáticas, la educación artística y musical y los proyectos STEAM, tanto científicos como tecnológicos, son sólo algunas de las formas en que nutrimos el corazón y la mente de cada estudiante. Además, en nuestro compromiso con la ecología y la solidaridad, educamos a los niños para que descubran, cuiden y respeten la naturaleza a través de acciones cotidianas, como el huerto ecológico y ECOGAF. La enseñanza de idiomas es primordial. Como centro examinador de Cambridge, implementamos el método Violy Phonics desde educación infantil, enfocado en perfeccionar la fonética y la grafía. Este enfoque temprano beneficia a los niños, permitiéndoles hablar el idioma con destreza en primaria y, posteriormente, en secundaria. Experiencia que luego aplican en nuestros enriquecedores intercambios. En este rango de edades, también priorizamos la estimulación del desarrollo físico a través de deportes, competiciones deportivas, habilidades motrices, hábitos saludables e higiene. El Departamento de Orientación colabora estrechamente con las familias y con aquellos alumnos que demandan una atención personalizada que atienda a sus necesidades individuales. Nos centramos en potenciar sus capacidades e inteligencias, con un énfasis significativo en el desarrollo de competencias emocionales. Orientamos a los estudiantes sobre su futuro académico y profesional promoviendo activamente su bienestar. Asimismo, implementamos un programa destinado a estimular el lenguaje oral, facilitando así el aprendizaje crucial en el ámbito del pensamiento y la comunicación. Nuestra pastoral educativa se enfoca en la persona, siendo parte esencial de la evangelización que ofrecemos como Colegio Católico. Buscamos el crecimiento de nuestros alumnos a través de los valores religiosos espirituales basados en los lemas anuales, los espacios de oración y campañas solidarias que les fortalecen en un ámbito personal y familiar. Brindamos servicios esenciales, como el aula matinal o el comedor, que cuenta con comida casera y adaptada a las necesidades de cada alumno. Asimismo, ofrecemos actividades extraescolares como balonmano, karate y apoyo académico, entre otras opciones, que enriquecen la experiencia educativa de nuestros alumnos y hace posible la conciliación familiar y laboral. Al cerrar este recorrido por la riqueza de experiencias y valores que ofrecemos en nuestro colegio, os invitamos a ser parte de nuestra comunidad educativa, puesto que además de formar a vuestros hijos académicamente, cultivaremos sus corazones con suavidad y firmeza. Os esperamos con entusiasmo para compartir con nosotros el viaje extraordinario de aprender y crecer. ¡Gracias!